Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título traigo para ustedes, leer o no leer, Afrodita de Isabel Allende. Un libro que la verdad tenía ya bastante tiempo en espera a ser leído. Pero bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Afrodita. Así que pasemos a ello. Y bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros en este libro de Afrodita? Básicamente Isabel Allende nos va a ir contando que este libro surgió a través de lo que fue para ella vivir su duelo de haber perdido a su hija Paula. Como ya se los he narrado en otras reseñas de Isabel Allende, sobre todo en su libro de Paula, Isabel Allende perdió a su hija de una manera muy triste y lamentable. Entonces aquí nos va a explicar que tras ese duelo ella supo que estaba preparada ya para seguir adelante con su vida. Tras una serie de sueños eróticos que tuvo con algunas celebridades o con personas extrañas. En las cuales siempre se ve involucrada a esta persona con comida. En este caso hay un sueño donde ella tiene donde se imagina que se come a Antonio Banderas en una tortilla mexicana. Y creo que dice que le unta guacamole o algo así. Entonces a raíz de esos sueños tan extraños y eróticos que tiene Isabel Allende es en lo que ella se da cuenta que su duelo ha terminado y que debe descontinuar. Y es cuando toma la decisión de embarcarse a crear o escribir este libro. Libro que realizará en colaboración con su amigo Robert Scherter. Espero haberlo pronunciado bien. El cual es el ilustrador y es el que gracias a él vamos a ver todas estas bellas ilustraciones que tiene el libro. Entonces les voy a ir mostrando las ilustraciones y es el responsable. Y junto también en colaboración con su madre. La cual fue que Isabel Allende le pidió le ayudara a crear ciertas recetas. Porque nos va a contar Isabel Allende que su madre es muy buena cocinera. Es una de las cosas que nos va a ir narrando. Y dicho esto es como vamos a ir viendo página tras página como Isabel Allende realiza un buen repaso sobre el mundo de los sentidos y su relación con la cocina. Eso es lo que principalmente vamos a ir viendo en estas páginas. Es una recopilación de todo lo que hay que saber acerca del mundo de los afrodisíacos. ¿Qué es? ¿Y dónde los podemos encontrar? Y sobre todo cómo los podemos preparar para esos momentos especiales cuando tenemos a alguien que nos interesa mucho. ¿Cómo lograr llenarlo de pasión? Básicamente es eso lo que vamos a ir viendo. Pues para ejemplo de ellos Isabel Allende nos va a ilustrar aquí con la albahaca, la canela, los garbanzos, frutas, hierbas, verduras, pescado, carnes. Y en cada una de estas conforme vaya hay capítulos que se dedican completamente a hablarnos. Por ejemplo de las hierbas se nos va a centrar ella a describirnos cada hierba, cuál es su cualidad y en qué nos puede ayudar cuando queramos crear algo afrodisíaco. Igual con las frutas, igual con las verduras, igual vas a contarnos ahora acerca de los guisados, de las entradas, las sopas, los postres. Entonces eso es lo que nos va a ir ella explicando en esta oda de la comida. Pero eso no va a ser todo. También Isabel Allende nos va a ir contando las experiencias personales de ella con ciertos amantes, qué les preparaba, experiencias de amistades que les contaban acerca de vivencias que tuvieron relacionadas con el sexo y con alguna comida que preparaban en su momento. Nos va a llevar a recorrer el mundo ahora sí explicándonos porque Isabel Allende es una persona que viaja mucho. Nos va a ir contando sus experiencias al probar diferentes tipos de platillos y lo que provocaba en ellos esos platillos. O lo que en esos países tales platillos son afrodisíacos y esto nos va a recomendar ella en el libro. Y al igual también nos va a hablar acerca de algunos detalles sobre cómo ha evolucionado el sexo y la comida a lo largo de los años. Cómo se veían de una forma antes y cómo se ven ahora. Es una también de las cosas que vamos a ver. Y básicamente eso es todo el libro. Entonces si lo van a leer prepárense a encontrar aquí en Afrodita una oda personal de Isabel Allende acerca de los placeres de la comida y el sexo. Eso es este libro. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Afrodita. Y bien, primero que nada voy a pasar por partes. Primero a decirles lo bueno y después voy a pasar a exponerles lo malo. Bien, en primera parte lo bueno. Lo bueno del libro es la manera en cómo está escrito de que aquí Isabel Allende nos va a hablar acerca de situaciones sexuales. Y es muy detallista. En este caso no se está censurando. No está siendo temerosa a la hora de escribir. Eso me gustó. De que nos explica las cosas y nos las dice tal cual son. Porque es un libro que ella incluso hasta pensaba que no se lo iban a querer publicar. Porque pues ella consideraba incluso que a lo mejor podría ser hasta muy atrevido. Entonces eso me gustó. Que va al grano y que no se anda por las ramas. Va directamente a lo que es. Otro punto a favor del libro es estas anécdotas que nos cuenta personales. Sobre lo que ha vivido ella con esos amantes. Lo que les preparaba sobre las anécdotas que le han contado ciertas amistades. Se me hicieron muy divertidas. Incluso aquí señalé una. Que incluso la ilustración aquí se ve. Me recordó mucho al libro que acabo de leer. Que no tiene mucho de Pandora. La anécdota de la amiga es muy parecida a esta mujer rolliza gorda. Que tiene que ver con un hombre delgado. Un hombre que está obsesionado con el peso y la conquista a base de comida. Entonces esas son cosas que también me gustaron del libro. Sus anécdotas. Y también ciertos detalles que nos da acerca de. Por ejemplo de sus experiencias en restaurantes. Hay cosas que son terriblemente difíciles de imaginar. O que son desagradables. Que son costumbres diferentes de otros países. Pero son interesantes de leer. Son interesantes de leer. Porque vas viendo que es lo que acostumbran comer en otros países. Que consideran afrodisiacos. Entonces son cosas que vamos a encontrar en este libro. Y que a mi se me hicieron muy interesantes. Ahora vayamos a lo malo. Lo malo del libro vendría siendo. De que llega un punto en el que el libro se vuelve muy repetitivo. Prácticamente son trescientas y pico páginas. Pero lo que se lleva a Isabel Allende. Hablando sobre esta relación de la comida y el sexo. Prácticamente son casi doscientas veinte páginas. De lo que va hablando. Entonces llega un momento en el que es lo mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Entonces siento que se extendió un poco. Razonando en lo mismo. Con unas cuantas páginas menos. Hubiera sido más que suficiente. También siento que si es un poco extendido. Porque nos va a ir manejando. Es un tipo glosario. Si se me alcanza a ver. Donde se nos va a ir mostrando. Por ejemplo. Nos habla acerca de la genjo. Su descripción. De donde es. Y cuáles son sus propiedades. El anígono. En este caso es de bebidas. Porque nos menciona el champán. El coñac. Entonces. Es interesante al principio. Pero después comienza a volverse tedioso. Porque. Nos habla acerca de muchos. De muchos ingredientes. De muchas frutas. Entonces. Llega un momento en el que si es un poco tedioso. Leer tanto sobre. Sobre. Así que te va describiendo. Y quieres. Al menos en mi caso. Yo quería leer más anécdotas. O leer más experiencias de ellas. Culinarias en otros países. Y no tanto. Sobre. Los ingredientes. Para que son. En que se funcionan. Entonces. Eso era como que. Me terminó chocando un poco. Me terminó aburriendo. Hasta cierto punto. Y también otra cosa. Que del todo. Que si no. No me terminó de gustar. Fue que al final. De como les dije. Al principio del libro. Nos va hablando. Sobre esta relación. Y después pasamos. Directamente. A las recetas. Las últimas 100 páginas. Son puras recetas. Me hubiera gustado. Que al final. De concluir la última receta. Hubiera dado una breve. Una breve. Un breve. Un breve cierre. A su libro. Me hubiera gustado eso. Y no porque siento que. Al terminarlo. Con una receta. Siento que. Hubiera estado leyendo un recetario. Entonces. Si fue así como que. No. No me gustó eso. De que. Esperaba encontrar una conclusión. Al libro. Y no la encontré. Solamente ya las últimas 100 páginas. Son puras recetas. Eso si. Al principio nos va explicando. Nos habla acerca de las sopas. Nos da una introducción de las sopas. Eso me gustó. De las entradas. De los guisados. De los postres. Entonces si. Esa parte del libro. Las entradas y las recetas. Me gustaron. Incluso debo de decir que. Marqué aquí una. La. La sopa de zanahoria. La marqué. Porque se me antojó. Y la preparé. Incluso debo de decir que si. Si me gustó. Entonces si. Me animé a querer probar algo de sus recetas. Y en este caso fue la sopa de zanahoria. Y debo de decir que si me gustó. Y pues bueno. Dicho esto. En conclusión. El libro es un libro. Entretenido. Hasta cierto punto. Entonces. No es un libro que yo recomendaría. Para alguien que nunca ha leído. Isabel Allende. ¿Por qué? Porque. Es un libro en el que. Se extiende demasiado. Entonces. Si nunca han leído Isabel Allende. Y se van directamente. A leer a Afrodita. Van a odiarla. Van a odiarla. Porque van a pensar. Que todas sus historias. Todos sus libros. Son así. De que da vueltas y vueltas al asunto. Y no. Nada que ver. El libro de Afrodita. Solamente lo recomendaría. Para aquellas personas. Que somos amantes de Isabel Allende. Y que nos gusta mucho. Y en este caso. Si lo van a disfrutar. Porque estamos acostumbrados. A su manera de escribir. Entonces. Es un libro. Que para. Aquellos que nos gusta mucho Isabel Allende. Lo vamos a disfrutar. Pero para aquellas personas. Que no la conocen. Es un libro que van a odiar. Y van a considerar malo. Entonces. Espero explicarme. En ese aspecto. De que. Depende de quien lea el libro. Es el como lo van a ver. Una persona primeriza. Que no lo ha leído. Lo va a odiar. Y una persona. Que ya ha leído bastante Isabel Allende. Puede encontrarlo. Un poco pesado. Eso sí. Un poco aburrido. En algunas partes. Pero le va a entretener el estilo. Porque uno está acostumbrado. A leer la forma de Isabel Allende. Entonces. Esa es mi conclusión. Referente al libro. Y bien. Una vez dicho esto. En cuanto a calificación. A Afrodita. Yo le terminé poniendo. Un. Ocho. Yo siempre he calificado. Los libros de Isabel Allende. Con un diez. Pero en este caso. Afrodita. Si. Lo terminé dejando. En un ocho. Porque como les dije. Es un libro. Que está un poco. Extenso. Con una introducción. Con una descripción. De unas. No sé. Doscientas páginas. Hubiera quedado bien el libro. ¿No? Y después pasamos a las recetas. Y fin. Entonces. Unas doscientas páginas del libro. Hubieran quedado perfectos. ¿No? Pero sí es un poco cansado. Que a lo largo del libro. Vas viendo exactamente lo mismo. Y pues bueno. Eso sería ya todo por ahora. Espero les haya gustado. La reseña. Y pues. Se animen. A leer el libro. Aquellos que les gusta mucho. Y pues bueno. Eso sería todo por ahora. Espero. Se cuiden. Y los veo para la próxima. Con otra reseña. Cuídense. Hasta la próxima. Chao.